Con el cantante nos solidarizamos, pero este local a no contar con licencia de funcionamiento no se puede permitir la operación, porque ante cualquier circunstancia el responsable es quien autoriza, no el que organiza. Nosotros siempre invocamos a los organizadores de eventos acudir primero a la municipalidad a informarse de la situación del local al cual van a acudir. Lamentablemente se estila primero acudir a todos y al final a la municipalidad, lo que ocasiona situaciones como estas. Incluso invocaríamos a los medios de comunicación antes de proveer la publicidad de un espectáculo también comunicarse con la municipalidad y orientar a los organizadores de eventos a que verifiquen que el local cuente con todas las autorizaciones fundamentales de ley. Eso en Santiago de Surco, en el trabajo por la recuperación del principio de autoridad, no lo vamos a permitir. En ello puede estar tranquilo el público que asiste a eventos en el distrito que serán en lugares debidamente acondicionados y autorizados conforme a ley. Señor Bellido, la pregunta es ineludible. En este lugar se han organizado muchos eventos, muchos conciertos, muchas presentaciones y nunca contó con licencia de funcionamiento. Definitivamente esta es una gestión que empieza desde el 1 de enero del año 2011. Y desde el 1 de enero del año 2011 estamos cuidando y recuperando el principio de autoridad. Si en otros momentos, en otros tiempos han habido situaciones, obviamente no las avalamos nosotros. Pero desde el 1 de enero del año 2011 hay un trabajo permanente y por ello es que estamos haciendo esta acción y no cesaremos en hacer las acciones necesarias en Santiago de Surco por restaurar el principio de autoridad y lo más importante, invocamos a los organizadores, al público asistente a no esperar que el precio de una vida humana recién sea el costo de la reflexión. Nos solidarizamos con las personas que iban a asistir a este evento, nos solidarizamos con el artista, el cual merece todo nuestro respeto, pero no podemos permitir en un local que no tiene, repito, licencia de funcionamiento, requisito indispensable. Pero esto involucra además otros delitos como evasión de impuestos, etc., que se han cometido entonces por parte del club, del Jockey Club, ¿es lo que usted puede asegurar? Definitivamente el tema de evasión de impuestos es un tema SUNAT. Nosotros, de acuerdo a la Ley Oránica de Municipalidades, nos circunscribimos a lo que es nuestra responsabilidad, que es el funcionamiento local. Temas tributarios ya es SUNAT y temas jurídicos ya es el Poder Judicial. ¿El Jockey Club podrá tramitar tal vez una licencia de funcionamiento para llevar a cabo eventos más adelante? Pues sabemos que esto es uno de los locales que habitualmente se usa para este tipo de eventos. Tendrán que cumplir con los requisitos y si esos requisitos están de acuerdo a ley, obviamente se otorga. Si no están de acuerdo a ley, definitivamente no se podrá otorgar la licencia de funcionamiento respectiva. La cancelación es definitiva. No hay lugar a que puedan, tal vez, no sé, acogerse a algún tipo de beneficio por ser la primera vez que se les dice que este local no tenía licencia. La primera vez puede costar una vida humana. Nosotros no vamos a esperar que pase eso. El principio de autoridad desde el 1 de enero del año 2011 está claramente establecido en el Distrito de Santiago de Surco y vuelvo a repetir, nos solidarizamos con el público que iba a asistir y con el artista que no tiene la culpa de esto. E invocamos a los organizadores de eventos, de espectáculos pequeños, medianos, que quieran hacer en Santiago de Surco, a que primero se acerquen a la municipalidad a informarse de la situación del local o el espacio que piensan utilizar para un determinado evento o acontecimiento social. ¿Y la empresa que ha organizado el evento? El nombre no lo tengo en este momento, eso está en el expediente. ¿Y la representante de la empresa? No, esa parte ya se ve a nivel administrativo. El señor Luis Bellido, quien es subgerente de servicios especiales, y a pesar de que algunos voceros de los organizadores de este evento dijeron que en las siguientes horas se estaría decidiendo si es que el concierto se realiza a cabo o no, el subgerente de servicios especiales nos ha confirmado ya la decisión, la decisión que ha tomado de que este evento no se realice. Se cancela entonces el concierto de John Manuel Serrat en el distrito de Surco. Nosotros vamos a volver con ustedes cualquier nueva información. Gracias, David, por la información entonces. Bueno, el empresario que trae a John Manuel Serrat, el señor Jorge Fernández, había indicado en Canal N hace aproximado de hora y media que dentro de dos horas iba a emitir un pronunciamiento, un nuevo pronunciamiento. Bueno, eso se cumple a las cinco de la tarde, así que vamos a conocer cuál es su respuesta frente a lo que ustedes han podido escuchar. El representante del municipio de Surco dice que este local, el Jockey Club, no cuenta con licencia de funcionamiento y por tanto no se va a poder desarrollar el concierto programado por el artista español.